Música ¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta una vez más a Battlefront TSP, soy Mayorcete y vuelvo una vez más con todos vosotros al canal con informaciones acerca del próximo pack de expansión de Star Wars Battlefront Electronic Arts la estrella de la muerte y es que como habéis podido ver en el canal hasta el momento os he informado de las apariencias que vamos a poder conseguir en este pack, en este DLC también os he mostrado todo lo que había que ver acerca de los mapas hasta que llegue el día viernes que sale el trailer oficial y además hemos hablado también acerca de los héroes Chewbacca y Bosch que saldrán en este mismo pack y os he comentado acerca de todas sus habilidades pero la verdad es que no hemos hablado acerca de sus armas y tenía algo muy importante que comentar fuera del tema de los vehículos que vamos a ver en este parche vamos a encontrar un total de cuatro piezas de equipo dos blasters y dos cartas estelares y resulta que una de estas cartas estelares es un droide médico que va a ser muy interesante de utilizar pero que quizás no nos sorprende tanto porque resulta típico al fin y al cabo era algo que hasta cierto punto podría haber sido hasta previsible, ¿no? pero ahora bien, ¿qué sucede con el resto de los tres artilugios que tenemos? la bomba trampa láser, la pistola bryar y el repetidor pesado imperial espera un momento, ¿es que a nadie le suena todo esto? nadie, pero ningún suscriptor me ha venido y me ha dicho mira esto, es igual que esto otro nadie, todas y cada una de estas armas salen del Jedi Knight Jedi Outcast y del Jedi Knight Jedi Academy lo que quiere decir que, al menos en cuestión de objetos este pack de expansión está dedicado a hacer las delicias de los fans de la saga Jedi Knight la pistola bryar no aparece en el Jedi Academy pero sí en Jedi Outcast y es la pistola que llevas tanto en multijugador como a lo largo y ancho de toda la historia y la mina láser, ¿qué decir? Anda que no vi de esas en Jedi Academy pero sobre todo el repetidor imperial ese repetidor pesado imperial era mi arma favorita de todo el Jedi Academy y podía disparar una tormenta de disparos amarillos o una gran bola de energía como azul morada que echaba a todo el mundo atrás y parece que vamos a poder jugar exactamente igual con todas esas armas si te lees la descripción de Sendos Blasters te vas a dar cuenta de que te pone que tanto la pistola como el repetidor imperial tiene un segundo modo de disparo la pistola puede hacer un ataque todavía más fuerte sobrecargado y luego, como os he comentado el repetidor pesado imperial puede meter un disparo especial también con toda su energía es de verdad jodidamente maravilloso es como si con este Star Wars Battlefront de Electronic Arts no solo se hubiera rescatado el antiguo Battlefront sino también el Jedi Knight si el objetivo de estos señores de DICE era llegar al corazón de los fans de ambas sagas realmente apelar al público de Jedi Knight conmigo lo han conseguido el repetidor pesado imperial nunca esperaba verlo en este juego y la madre de Dios va a estar así que nada, ahí lo lleváis espero que os haya gustado toda la información y esta pequeña crítica aquí detrás que a lo mejor mucha gente no cayó en ello y yo a la primera os lo digo y os recuerdo de paso que tenéis una sección una serie, una lista de reproducción con todos los vídeos de Jedi Knight en el canal así que podéis buscar en Battlefront SP contenido acerca de estos dos juegos que ya os comento Jedi Outcast y Jedi Academy meted un buen pedazo de like al vídeo dejadme un comentario para saber qué os ha parecido que la fuerza sea con vosotros y ya nos vemos en la próxima ¡Yiha!